Unas pensiones, que siempre lo digo como ministra de Hacienda, que es el dinero, el salario mejor repartido que pueden tener las familias. Porque los abuelos, las abuelas, no quieren las pensiones para ello. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Las pensiones es ayuda a ir al supermercado para comprarle las cinco cosas que no puede comprar tu hija o que considera un lujo tu hija. Las pensiones es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas o se pueda comprar las zapatillas de deporte. Ese es el salario mejor repartido que puede haber en una economía familiar, además de ser justicia para todos aquellos que levantaron este país y que dignamente hay que reconocerle una dejez tranquila, sin sobresalto, con ayuda a la dependencia, en aquellas situaciones en las que lo requieren, con intensidad, Rosario, en la ayuda a domicilio, que no pone en marcha este presidente de la Junta de Andalucía, a pesar del incremento que han vivido y que han recibido estas políticas.